¡Hola crowdfunders! Vale, de acuerdo con la que está cayendo, todo el mundo quiere ingresos recurrentes a cobrar cada mes. Pues hoy vamos a ver un total de 6 proyectos que están generando ingresos mes a mes. ¡Vamos a por ello! Primer tipo de proyecto, ilustración. Con más de 1.850 dólares recaudados cada semana, este proyecto ofrece ilustraciones exclusivas. Segundo tipo de proyecto, fotografía. Con casi 500 dólares recaudados por proyecto publicado, la recompensa más interesante es el acceso al backstage. Tercer tipo de proyecto, educativo. Con recompensas como poderle preguntar al profesor lo que queramos. Cuarto, cómics con recompensas como live streams con la persona que los crea. Quinto, una persona que nos enseña a realizar terrenos en maqueta con recompensas como una videoconferencia con él. Y sexto, vídeos de ciencia con recompensas tan interesantes como la mención de los mecenas en los vídeos. ¿Qué os han parecido las 6 claves? Ya sabéis que si queréis más, debéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos aquí abajo y en baraco.com